Mi gente, mi gente, mi gente, finalmente tenemos en el Lister en Steam, el Lister está viniendo con todo, entonces empecemos a leer la noticia. Comandantes, tal como lo citaron, el Lister ya está disponible en Steam de forma gratuita. Hemos leído atentamente sus comentarios, hemos mejorado el sistema de vinculación de cuentas y hemos ajustado numerosos aspectos del juego en función a sus sugerencias. También encontramos nuevos escuadros en los premios para celebrar, bueno, entonces la importante vinculación de cuentas. Todas tus compras, el progreso se va a quedar. Muy bien, al iniciar el juego por primera vez te pedirá que vincules tus cuentas en Steam y Gaijin, independientemente previamente has vinculado esta u otra cuenta. Ya lo probé personalmente, ya la vinculé, es bastante fácil, ustedes solo se meten en Steam, le colocan iniciar cuenta con Gaijin y colocan su cuenta y ya, es supremamente fácil. Por razones técnicas, la posibilidad de vincular las cuentas solo está disponible por un tiempo limitado. Intentaremos mantener esta función durante el mayor tiempo posible y le notificaremos con atención cuando finalice. Nos gustaría mencionar que si continúas jugando a Tragic and Steam, los fondos de tus compras llegan a las desarrollaciones de totalidad sin ninguna comisión, lo que ayudará a seguir desarrollando el juego y, pues, cosas sin importancia, soporte para Steam Deck, súper importante. Ya los que tengan alguna Steam Deck, los que jueguen el juego de esta manera portátil, van a tener el soporte. Ya han añadido interfaz y controles de fuegos para garantizar experiencia. Y nuevamente es con el Spamium, un rifle Gaijin automático, en versión ametralladora, con un escudo. Que realmente el escudo tiene 20 puntos de vida y cualquier cosa que lo penetre, lo penetra y mueren. Y un rifle Gaijin automático, ya lo probé. Un rifle Gaijin automático es prácticamente como un Winchester, como un Winchester, digo, como un Garanto. Y también un evento de plata, para los que empiezan a jugar, tengan más platica. 3000, 3000 y 3000. A ver por qué condiciones, para celebrarlas hemos ofrecido un pequeño evento, tanto para veteranos, como para nuevos jugadores. Las cuestiones son, desde el 16 hasta el tal, podrás obtener 3000 de platas por batalla completada. Su máximo de 3 batallas, o sea, 9000 por 3 batallas. Me parece excelente. Entonces, mi gente, en este video les voy a dejar un código de oro. Aquí lo tienen, espero que les guste. Es para PC, recuerden, es de 1000 de oro y 15 días de premium. Así que, sin nada más que agregar, el Ligote se despide.